¿Una torta ahogada o en esta cosa? Una torta ahogada. ¿Bakebol o fútbol americano? Fútbol americano. ¿Banda o corrida? Banda. ¿Salsa o rock? Salsa. ¿Cine o ver películas en casa? Ver películas en casa. ¿Playa o ciudad? Playa. ¿Maradona o Pelé? ¿Maladona? ¿Messi o CR7? CR7. ¿Hubo Sánchez o Rafa Márquez? Rafa Márquez.